¿Listo, Johan? Sí, bro. Ok, ¿empiezo ya? Pero no tengo el texto. No lo estoy viendo. Ah, sí. No se ha conectado, Juan Felipe, que era el que estaba compartiendo pantalla. Voy a compartir la vez del celular. No, espere. ¿Quiere que se conecte? Más bien apúrelo. Escríbale, oiga. Mano. No. No. Gracias. Ok, Johan. Gracias. Colombia celebró un convenio para empezar a fabricar vacunas de la farmacéutica Sinovac en el país, en un plazo aproximado de dos años. Este proceso constará de dos fases. En la primera, solo se realizará únicamente el proceso de envase y posteriormente se iniciará la producción. En este momento, el laboratorio Sinovac está evaluando tres plantas en las cuales se podría iniciar con este proyecto. El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció el aumento de la fuerza disponible con la llegada de 1.500 agentes de policía a las localidades más peligrosas de Bogotá, quienes harán parte de un plan de intervención para mejorar la seguridad en la ciudad. El principal objetivo de esta medida es la disminución de la inseguridad en general, sin embargo, su enfoque estará en el transporte público y el robo de bicicleta. El agente de la policía, Humberto Sabogal, fue asesinado con arma de fuego por un sujeto a quien el patrullero le había solicitado una requisa en el barrio Ciudad Verna, al sur de la ciudad de Bogotá. En este mismo hecho, se presentó una confrontación en la cual resultó herido el patrullero Jesús David Pineda, quien en este momento se encuentra en recuperación. La Policía Nacional revela que en lo que va del año, en el país han sido capturados 8.965 ciudadanos venezolanos por cometer diferentes delitos, siendo el hurto de celulares en el transporte público el delito más común. La ciudad con mayor número de capturas es Bogotá, con 2.964, y solo en 160 de los casos, los infractores han sido cobijados con medida de aseguramiento. Algunos comerciantes de San Andresito generaron disturbios en la Plaza España, debido a un operativo adelantado por la DIAM para combatir el contrabando en el sector comercial del centro de la ciudad. El procedimiento inició a las 5 de la mañana y fueron decomisados varios camiones con mercancía, lo cual causó la molestia de sus propietarios y la alteración del orden público en la cual tuvo que intervenir el ESMAD. Un agente de la policía, quien se encontraba vestido de civil, le dio de baja a un hombre que intentó hurtarle sus pertenencias, sin percatarse de que su víctima era un patrullero y tenía consigo su arma de dotación. Este hecho tuvo lugar en la ciudad de Cartagena. Según testigos, el policía se encontraba en la calle arreglando una bicicleta, cuando fue abordado por el sujeto, y en medio del forcejeo se presentó el deceso del delincuente. Dos hombres de 21 y 31 años fallecieron luego de recibir varios impactos de bala por sicarios que aún no han sido identificados, mientras se transportaban en una moto, en el barrio El Porvenir, en el municipio de Caucasia, Antioquia. Este hecho se presentó debido a retaliaciones entre grupos criminales que se disputan el control del microtráfico de droga en el sector. El cuerpo sin vida de un bebé recién nacido fue hallado por la policía en una bolsa negra en el centro de Medellín. Hasta el momento se desconoce la causa de la muerte del menor, pero ya se descartó que se haya tratado de un aborto. Por otra parte, se adelanta la investigación para determinar la identidad de la madre del niño y las causas de su fallecimiento. Migrantes haitianos continúan llegando de manera masiva a Cali. El promedio de área varía entre 400 y 500 personas que llegan al terminal de la ciudad con el objetivo de llegar al oriente del país. Las autoridades indican que este hecho se está convirtiendo en una crisis migratoria y se evalúa la posibilidad de cerrar la frontera con Ecuador, lugar por el cual estarían ingresando al territorio nacional. Un joven de 16 años fue asesinado en la urbanización La Playa de la Ciudad de Barranquilla por dos hombres de identidad desconocida, quienes le propinaron cinco disparos, dos de ellos en la cabeza, cuando el menor se dirigía a una tienda del sector a comprar galletas. Sus victimarios se movilizaban en una motocicleta y se dieron a la huida luego de cometer el crimen. Las autoridades se encuentran realizando la investigación para lograr la captura de estos sujetos. ¿Listo? Sí, bloqueo. Bueno. Johan, la redacción bien, aunque las noticias le quedaron muy cortas. Hay que complementarlas más, ¿de acuerdo? Y digo bien en términos generales, porque también hay algunas fallas de redacción, como por ejemplo, que le faltó contestar el cuándo en algunas noticias, ¿vale? Por eso le quedan incompletos algunos leads. El tono bien, el ritmo de la lectura bien, ¿vale? Sin embargo, tiene que tener mucho cuidado con la puntuación del texto, porque está haciendo pausas donde no las hay. ¿Vale? Entonces, tenga cuidado. Las pausas de las comas, hágalas como comas. Los puntos, hágalos como puntos. Pausas terminales. ¿Listo? Tenga cuidado con eso. De resto, y en términos generales, creo que le fue bien en su ejercicio. Ok. Gracias. Bueno. Voy a proceder a formar los grupos de trabajo para el próximo ejercicio calificado, que será el próximo viernes, puesto que el lunes no nos vamos a ver, ¿cierto? Porque es festivo. Entonces, Dajinet, que fue a la que mejor le fue en este ejercicio, ¿cierto? Va a formar los grupos a través de sorteo. He numerado a cada uno de los nueve integrantes de cada... de este grupo, ¿vale? Permítanme un segundo, aquí cuadro una cosita. Y Dajinet va a escoger números, ¿vale? Los vas a escoger al azar, Dajinet, y dependiendo del número que vaya escogiendo, va sembrando a los grupos que pertenecen. Voy a ir en orden. Grupo número uno, los primeros tres números que escoja Dajinet, será grupo número uno. Los otros tres, grupo número dos. Y los últimos tres, grupo número tres. ¿De acuerdo? Y luego les explicaré qué es lo que tienen que hacer. Dajinet, rápidamente, número del uno al nueve. Siete. Siete. Al final les digo cómo quedaron conformados para hacerlo más dramático, ¿vale? Siguiente número. Dos. Dos. Siguiente número. El cuatro, profe. Cuatro. Listo. Grupo número dos, siguiente número, Dajinet. Uno. El uno. Uno. Siguiente número. Cinco. Cinco. Y el último de este grupo. El ocho. El ocho. El ocho. Listo, Dajinet. Quedan tres números. Tres, seis o nueve. ¿Tengo que elegir uno? Sí. El nueve. El nueve. Elige entre el tres o el seis. Tres. Tres. Listo. Y quedaría el seis, ¿vale? Tres. 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 Que así quedaron conformados los grupos para el siguiente ejercicio. Grupo número uno y arranca el ejercicio el próximo viernes. Conformado por María Camila Sierra, Juan Felipe Cifuentes y Alfonso Martínez. Repito. Grupo número uno y arranca el ejercicio. María Camila Sierra, Juan Felipe Cifuentes y Alfonso Martínez. Grupo número dos. ¿Qué sería el que presenta inmediatamente después del grupo número uno? Eduardo Castaño, Lisette Mesa y Caterin Vargas. Repito. Grupo número dos. Eduardo Castaño, Lisette Mesa y Caterin Vargas. Y el grupo número tres quedó conformado que presentarán, por supuesto, en el turno número tres. Juana Valentina Belandia, Johan González y Dallinet Molina. Grupo número tres conformado por Juana Valentina Belandia, Johan González y Dallinet Molina. ¿Quedaron claros los grupos? Creo que más justo no pude haber sido. Sí, profe. Bueno. Listo. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Se preguntarán ustedes, que son tan juiciosos y tan acuciosos y tan curiosos. ¿Vale? Bueno. Cada grupo debe presentar un noticiero, noticiero, ¿vale? Noticiero de radio. Recuerden que el semestre pasado vimos dos formatos para hacer los noticieros. El formato tradicional que debe tener la presentación del locutor, una ronda de titulares, el desarrollo de las noticias con un orden particular y específico que yo les expliqué. Y, pues, por supuesto, la despedida, ¿cierto? Ese es el noticiero tradicional o el informativo tradicional. La otra forma, creo que ustedes también la vieron con el profesor Álvaro Javier Calderón, que es el formato Anchorman, ¿no? En donde el presentador da un titular y le da paso al locutor para que presente su noticia igual, con el mismo orden, nacionales, perdón, locales, nacionales, internacionales, deportivas, cultura, entretenimiento y farsándula. Y al final, despedida. Pueden utilizar cualquiera de estos dos formatos. No tengo ningún inconveniente con eso. ¿Qué le deben agregar? Producción radial. La producción tiene que ser muy sencilla, ¿de acuerdo? La producción para este ejercicio de noticiero va a ser una cortina. No es necesario hacer un audio de presentación. No es necesario, ojo, no es necesario hacer un audio de presentación. Simplemente una cortina, ¿vale? Que ustedes van a poner de fondo durante todo el desarrollo del noticiero. Y unas pausas comerciales que deben tener un total de tres minutos. Ustedes juegan con eso. Pueden hacer tres pausas de un minuto, ¿cierto? O pueden hacer dos pausas de minuto y medio. O una pausa larga de tres minutos. ¿Vale? Esto con el fin de que ustedes puedan tomar aire y toda esa cosa. La producción al aire la tienen que poner ustedes. Por lo tanto, uno de ustedes debe fungir como operador locutor o control locutor. ¿Vale? Y los otros deben estar ahí haciendo la noticia. Desarrollando el noticiero. ¿Vale? Es muy sencillo el ejercicio. ¿Cuánto debe durar el noticiero? Treinta minutos exactos. Treinta minutos exactos. ¿De acuerdo? Obviamente, las noticias tienen que venir escritas, tienen que venir bien redactadas. ¿Vale? Entonces, ese va a ser el trabajo para de hoy en una semana. Es decir, para el próximo viernes 20 de agosto. ¿Vale? Probablemente ese ejercicio lo haremos en el estudio de radio. ¿Vale? ¿Quedó claro qué es lo que tienen que hacer? Sí, señor. Los comerciales, muchachos, no se compliquen la vida. Grábenlos de la radio. Sáquenlos de la radio. ¿Vale? Ojalá comerciales colombianos. No se van a poner a grabar comerciales de YouTube mexicanos y nada de esas cosas. No, trae comerciales colombianos. De acá. ¿Vale? Grábenlos de la radio. ¿Vale? Si quieren, grábenlos archivo por archivo. O los editan. O graben toda una tanda de comerciales. Y luego los editan y meten archivo por archivo. O meten un solo archivo con una tanda completa de comerciales. Ya sea de un minuto, o de minuto y medio, o de tres minutos. Como quieran hacerlo. ¿Vale? Ustedes tienen que responder por la producción de ese noticiero. Informativo de treinta minutos. Noticias leídas. Noticias para radio. ¿Vale? Ojo con eso, por favor. Noticias para radio. Noticias leídas. ¿Vale? Entonces, eso para el próximo viernes. Para la próxima semana. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud al respecto? No, profe. Bueno, sí. Quiero saber si me quedó claro. El que va a ser operador también. Es operador y a la vez locutor. Sí, o sea, los tres. Y vamos ahí. Locutor control. Participar. Ok. Locutor control. ¿Vale? Tiene que leer noticias. También. ¿Vale? Vale, profe. Entonces, ojo con eso. ¿Listo? Con eso también, pues, practican manejo de la consola y se les quita el miedo a la vaina. ¿Vale? Entonces, muchachos. ¿Alguna otra duda? Pregunta, inquietud al respecto. Pregunten todo. No se queden con las dudas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Los comerciales los llevamos grabados, ¿cierto? Allá los reproducimos con la... Ustedes tienen que ponerlo con la producción. Exactamente. Por eso, ojo, hagan un libreto, ¿no? Una escaleta, un libretico de radio, ¿cierto? Donde lleven el orden para que lo vayan metiendo. Todo eso ustedes lo vieron el semestre pasado. ¿Vale? Yo no tengo que enseñarles y mostrarles nada. ¿De acuerdo? Vale, profe. Bueno. Si surge alguna pregunta o alguna duda de aquí al próximo viernes, háganmela llegar, por favor. Háganmela llegar. Yo les respondo. ¿De acuerdo? Yo les respondo todo. Así que háganme llegar las preguntas, las dudas. Díganle a chingate, oiga, chingate, necesitamos preguntarle al profesor tal cosa. Y él con mucho gusto de alguna manera se intenta comunicar conmigo. O si algunos de ustedes ya tienen mi correo electrónico, pregunten por ahí. ¿Vale? No se queden con las dudas. ¿De acuerdo? Salgan siempre, pregunten todo. Que yo con mucho gusto les contesto a la mayor brevedad. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, será hasta la próxima semana. Ah, una cosita. Las únicas dos estudiantes que faltan por este ejercicio son Camila Sierra y Lisette Mesa. ¿Vale? Ellas hasta ahora tienen pendiente presentar este ejercicio. ¿Cuándo? No sé. Algún día lo presentarán. Dime. Profe, Camila se comunicó con todos nosotros por el grupo, inició iniciando la clase y nos comentó que pues iba a caminar a la casa, pero pues finalmente no tuvimos más respuesta de ella. Finalmente no llegó. Ay, Virgen Santa. No, no, no. Ahora sí me quedé preocupado. No, pues yo no dije eso. Pero ya me quedé preocupado. No, no llegó, no, no llegó a la casa. No llegó. No, ahora quedé yo aquí preocupado. Imagínense ustedes. Ay, ¿para qué me cuentan? ¿Para qué me cuentan? Ahora no llega. Por favor, avísenme que llegó bien. Yo, bueno, profe, ya le pregunto, mejor dicho. Sí, porque pues, para salir de la duda, porque vea, no, ya voy para la casa, ya voy a llegar y. Bueno, entonces, para que vean que yo sí me preocupo por ustedes, muchachos. Bueno, entonces, próximo viernes, grupo número uno arranca y así sucesivamente noticiero de 30 minutos, ¿vale? Con las especificaciones que les di, ¿de acuerdo? Entonces, muchachos, que sea hasta esa fecha, muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la atención, gracias por la presentación del ejercicio y acuérdense, muchachos, lo que siempre les digo y les diré mientras esto dure. La, el, perdón, la variante delta está rondando. Cuídense, por favor, cuídense mucho, ¿vale? Juiciosos. O acúnense también. Juiciosos. Profe, una pregunta. Gracias, profe. Señor, dígame. Las noticias tienen que ser lo más actuales posibles. Claro. O pueden ser al transcurso de esta semana. No, del transcurso de esta semana, del transcurso de esta semana. A mí lo que me interesa es el noticiero y el trabajo en equipo, ¿vale? Esto, profe, vale. Y obviamente la lectura y, bueno, todo ese tipo de detallitos. La redacción, todo eso. Pero no se compliquen con eso. En el transcurso de la semana van recopilando esa información. ¿Vale? Vale, profe. Bueno. Muchas gracias. Juiciosos, se cuidan, por favor. Vale, profe, gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.